Yo le pido a Dios estas navidades mil felicidades a mis familiares Y le ruego a Dios por la humanidad, gloria en las alturas y en la tierra paz Los niños que esperen a los reyes magos, que ellos siempre vienen con muchos regalos Y en el año nuevo tan espiritual, todos rogaremos por eterna paz Música Ay que bella es la navidad, ay cantando, aguilando y bailando la mamá Ay que bella es la navidad, que pa casa de Pedro me voy a guarachar Ay que bella es la navidad, so para país, pa seca y que barbaridad Ay que bella es la navidad, ay Y en casa de la Jomay, vamos a hacer una fiesta Tendremos arroz con pollo, compadre no se la pierda Ay que bella es la navidad, ay está Jomay y que barbaridad Ay que bella es la navidad Saludo a Carlos Colón, saludos a Junior Vázquez y pa Manoli Martínez Compadre no se me canse, ay que bella es la navidad Que yo me voy pa ahí, ay que barbaridad Ay que bella es la navidad, puesta tierra me llama maína y que barbaridad Oye, pa que Puerto Rico goce Ay A ver esos mayagüesanos que dicen Y que no se me queden los de hormiguero Ahí si hay salsa mamá ¡Huye Fonseca! ¡Huye Fonseca! Y me voy pa Bayamón a comer el chicharrón Hay una más Oye, con Santos Colón, ¿sabes? Santos Colón el de Mayagüey, ¿qué pasa? ¡Huye Fonseca! ¡Huye Fonseca! ¡Huye Fonseca! ¡Huye Fonseca! ero Gracias por ver el video.